Coquimbo, con Leo Silva, que está en la información. Dame un segundito, Leo, porque muchos nos han preguntado por la ruta... Carabinero, Carabinero no está... Dale nomás, dale nomás. Sí, le vamos a... Nos están entrevistando, le vamos a mostrar el salvoconducto de Carabineros. Ahí está mi salvoconducto, señor Carabinero. Le vamos a mostrar mi salvoconducto de Carabineros. Carabineros, me está pidiendo... Pero por favor, viejo. Está el toque de queda, bájese. ¿Qué le pasa? Nos están pidiendo que nos bajemos. Baja nomás, Leo, hace todo el... No, 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 no. Bájese. Por favor. Nos están pidiendo que nos bajemos. Y nos han sacado con... Carabineros, por favor. La mano arriba, la mano arriba. Carabineros, por favor, no te puedo creer. No te puedo creer lo que estamos viendo. No, quédate con la imagen. Sí, por favor, quédate con la imagen, Leo. No te puedo creer. No te puedo creer el actual de Carabineros. A ver si no entiendes la cosa que estáis viviendo, bueno. No, no te puedo creer. No te puedo creer lo que acabamos de decir. Me voy a salir de todo protocolo, pero discúlpenme. Aquí, los que claramente hacen y deshacen a esta hora son Carabineros. Ustedes lo vieron, lo vieron en vivo y en directo. El actor de Carabineros, a pesar de que... Nuestro colega cubriendo la información. O sea, imagínate que lo apunta con una escopeta. Con una escopeta, viejo. Le abre su auto, lo apunta con una escopeta, lo obligan a bajarse. Sí, el dele estaba. Le vamos a mostrar mi sedulencia. Estamos en vivo y en directo.